Tenemos el dossier que el desector le dio en el marzo. Lo sabemos todo. Conocemos a los hombres de Dragovich, Kravchenko, Clark, Steiner. Ya los conoce. Los cerebros del proyecto Nova. Nova 6. Resnog lo llamaba Nova 6. Dragovich. ¿Qué sabe del Dr. Clark? Sabemos que Clark fue el ingeniero químico que formuló el Nova 6. Un narcisista maléfico. Un prodigio degenerado. Enviaron a Jason Hudson su enlace a Kau'lun para interrogar a Clark. ¿Se acuerda? ¿Por qué insiste? ¡Ya lo sabe todo! No, Mason. No sabemos el significado de los números. No sabemos desde dónde los emiten. Pregúnteselo a Hudson. Kau'lun era su misión. Él interrogó a Clark. ¿Es que no lo entienden? Si creen que la botana era preparada por su gobierno de Intimida, está claro que no saben nada sobre Bragovich. No hay nada por hablar con ustedes. Piensa en lo que tiene que perder. Hay ventanas de sobra. Podemos estar así todo el día. Puede darnos lo que querés. Ya soy yo. Ya soy yo. Y se me han encontrado. Ellos también van a saber lo mismo que ustedes. Seguro que ya estarán en el camino. ¿Por qué? Bragovich. No le gustan los caros. Ni siquiera he tratado con él. Solo. Solo con Steinway. ¿Qué consiguió su trabajo? Fui contratado. Están haciendo los compuestos volantes. ¿Qué tipo de compuestos? El Nova 6. Un arma biogínica. ¡Los han traído hasta aquí! ¡Agacha la cabeza! ¡Ah! ¡Los contenedores están preparados! ¡Sáquenme de aquí! ¡Los contaré todo! Si es tan paranoico, ¿cuál es su ruta de escape? ¡Los contenedores! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdenme a mover esto! ¡Cojan lo que necesiten! ¡Llegarán aquí en un instante! Para ser hombre muerto está bien preparado. ¡Ah! ¡Que acepte la inevitabilidad de mi destino! No significa que tenga ganas de que llegue. Lo que usted diga, inglés. ¡Bien, conmigo! ¡Habson, izquierda! ¡Ya podras! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Puja la cobertura! ¡Puja la vista! ¡Vamos a la granada! ¡No me gustan! 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 ¡Suscríbete! ¡Tango abatido! ¡Granada! ¡Ojo! ¡Vaña! ¡Eliminado! ¡Vaña! 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 ¡Cegadora! ¡In the air of the Green Light! ¡Se están disparando! ¡Abatido! ¡Cuidado, soldado! ¡Va a Granada! ¡Va a Granada! ¡Va! ¡Va a Granada! ¡Va a Granada! ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde? ¡Fuerta izquierda! ¡A los tejados! ¿Seguro que sabe a dónde vamos? ¡Lo tengo todo planeado! ¡Fuerta izquierda! ¡Fuera! ¡Nos ponen! ¡Fuera! ¡Tú ganas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A mi cara! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedes! ¡Suscríbete!